Amigos bienvenidos, el mundo de la música se ha conmocionado hoy miércoles 24 de mayo de 2023 al conocerse la noticia de la muerte de una de las mayores estrellas en la historia del rock la explosiva, trepidante, talentosa y arrolladora Tina Turner, quien murió a los 83 años y el mundo de la música se ha conmocionado hoy De acuerdo con un comunicado de su representante, Tina Turner, la reina del rock and roll, ha fallecido en paz a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa de Kuznach, cerca de Zurich, en Suiza. Sin ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. La cantante, quien llevaba varios años retirada, había tenido diversas complicaciones médicas. En 2013 sufrió un derrame cerebral, en 2016 le fue diagnosticado un cáncer intestinal y en 2017 recibió un trasplante de riñón. Tina Turner conquistó al mundo con su estilo único y presencia arrolladora. Se convirtió en una de las artistas más famosas de todos los tiempos, pero no le fue fácil conseguirlo, ya que su vida estuvo marcada por la tragedia en muchos sentidos. Nacida en 1939 en Brownsville, Tennessee, en los Estados Unidos, con el nombre de Anna May Bullock, tuvo una infancia infeliz, marcada por la pobreza y el desprecio de su madre. Encontró refugio en la música y cantando en la iglesia. Poco tiempo después, conocería al músico Ike Turner, quien supo ver el potencial de su fuego interno y la convertiría en una estrella, actuando junto a él y obteniendo importante reconocimiento como dúo musical durante los años 60. Ike también se convertiría en su esposo y de él tomaría su nombre artístico, pero aquel matrimonio fue una de las peores tragedias de su vida, ya que Ike la sometía a constantes golpizas y la maltrataba psicológicamente. Incluso aquellos maltratos la llevaron a varios intentos de suicidio fallidos. Cuando finalmente se divorció de Ike, a finales de los años 70, tenía casi 40 años. Ike le mandaba a sus matones para intimidarla. No tenía casa donde vivir, no tenía dinero y arrastraba a sus dos hijos con ella. Vivía una pesadilla, sin embargo, con la ayuda de amigos como Cher, David Bowie o Kay Richards, quienes la idolatraban y gracias a su enorme talento, logró salir adelante y su futuro sería más glorioso de lo que nunca soñó. Durante los años 80, Tina desarrolló una carrera como solista, que la convirtió en una superestrella. Se adaptó a los cambios, con un estilo muy personal y grandes éxitos como Proud Mary, River Deep Mountain Hyde, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero o The Best, solo por mencionar unos pocos, dejó su nombre escrito en el Olimpo de la Música. Déjanos en un comentario cuál es tu canción favorita de esta icónica e inolvidable artista, y cuéntanos también de qué lugar nos estás viendo. ¡Gracias! 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 Tina Turner Tina Turner también desafió los convencionalismos sexuales. En los años 60, cuando empezó su carrera con Ike Turner, su presencia era volcánica, exuberante, una catarsis sexual poco corriente, para aquellos años, y menos en una cantante negra. Ahí empezó a forjar su estilo, heredado del gospel, del soul y del incipiente rock. Años después, su imagen llegaría a ser prohibida en la Unión Soviética por considerarla, oigan bien, demasiado sexy, y un mal ejemplo, tanto para las mujeres como para los hombres. Tras lanzar su álbum, Private Dancer, de 1984, llegó a vender más de 8 millones de copias, y llenó tantos estadios, que el libro de record Guinness la consideró como el artista que había reunido más público en sus conciertos. Durante las décadas del 80 y del 90, Tina siguió lanzando exitosos álbumes, se metió de lleno en el sonido de los sintetizadores ochenteros, pero aportando su torrente de voz, dolida y hambrienta, y unas actuaciones en vivo, en las que parecía que el escenario iba a arder. Fue en esta época cuando se hizo icónica esa imagen suya, vestida con un ligero traje, largas piernas elevadas sobre tacones, y una melena felina. Tina Turner también tuvo presencia en el cine, interpretó a la reina ácida en la versión cinematográfica de Tommy, la ópera rock de Dahu. También participó en Mad Max 3 en 1985, y en 1993, su vida fue llevada al cine, en una película donde fue interpretada por la actriz Angela Bassett. Cuando cumplió 60 años, y con el lanzamiento de su disco, 24-7, comenzó una retirada paulatina de los escenarios, con apariciones cada vez más intermitentes, hasta que se retiró del todo. Pasó muchos años de su vida en Suiza, donde ha fallecido, y tuvo que ver cómo a su alrededor iban desapareciendo sus seres queridos. Lo más trágico fue la muerte de sus dos hijos, el mayor, Craig, quien se suicidó en 2018 a los 59 años, y el menor, Ron, murió de complicaciones de cáncer de colon en 2022, a los 62 años. Uno de los primeros en reaccionar a su muerte ha sido Mick Jagger, de los Rolling Stones, que ha escrito Estoy muy triste, por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento, era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven, y nunca la olvidaré. Sin duda, los amantes de la buena música de los años 80 y 90, tampoco la olvidaremos, ya que además de sus grandes éxitos, nos enseñó que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, y que las tragedias y las malas circunstancias siempre pueden superarse. Buen viaje a Tina Turner, y gracias por la música. Gracias. 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 Gracias.